Lamentablemente la sociedad nos, o sea, preispone mucho a las mujeres, o les mete mucha mierda en la cabeza de que hay que competir y todo eso, pero, pero no, o sea, hay que desmontar eso ya y dejarnos esas tonterías. Entre nosotras tenemos que apoyarnos, todo lo contrario. Oye, pero ahorita que empezamos a la gente ya estaba bastante orgullosa de ti, porque representabas muy bien a las mujeres, el poder femenino, el poder avanzado. ¿Cómo te sientes tú que te vean así el feo de las mujeres? Bueno, pues me encanta, ¿no? Porque también intento ser, bueno, no, al final creo que no tengo que ser como ejemplo de nada, pero sí intento ser un referente para mujeres que, bueno, que tengan sueños o que quieran tener las mismas oportunidades, derechos y trato que los hombres, entonces me gusta como ser un referente o por lo menos animar a las mujeres a que alcen su voz y que busquen y luchen por su lugar. Eres una mujer superalentosa, trabajadora, pero también bellísima. ¿Crees que eso te ha ayudado a abrirte todavía más puertas? Algunas me las ha abierto y otras me las ha cerrado también, ¿eh? Sí, sí, sí. No, bueno, que al final los prejuicios que se puede tener, pues a veces, bueno, una cara te puede abrir puertas, pero también te puede cerrar otras por prejuicios o, bueno, porque no encaja, ¿no? Con ciertas cosas.